Hola amigos, sean bienvenidos a la previa de la quinta fecha del campeonato cordobés Bienvenidos al Rally de San Francisco El Rally de San Francisco a 29 años de su primera edición Vuelve a recibir la actividad del campeonato provincial Una gran presentación y una organización ambiciosa Que pretende presentar la mejor fecha del año En cuanto a los caminos de la fecha, presentan 8 tramos de competencia De los cuales 12 disputarán el día sábado Dirijámonos al mapa de carrera Iniciamos el Rally con un primer tramo que se alejará un poco del epicentro Para llevar la acción a la región de Esmeralda Con el tramo Esmeralda-Esmeralda De 10 kilómetros de extensión Que se pondrá en marcha a la hora 14.03 Posteriormente las diferentes máquinas regresarán al epicentro San Francisco Para recorrer el segundo tramo del sábado El tramo urbano de San Francisco Todo Sanitario De poco más de 1 kilómetro de extensión Con un horario de largada de las 20 horas Para el día domingo se presentarán 6 tramos de competencia Comenzando con el primero que será la prueba especial número 3 San Francisco Luzardo De poco más de 13 kilómetros de extensión Al finalizar los esperará una zona de reabastecimiento remoto Para posteriormente dirigirse a la prueba especial número 4 Para dirigirse a la prueba especial número 4 Bauer y Sigel La Piamontesa De casi 16 kilómetros de extensión Siendo así la prueba especial más extensa de toda la carrera El rulo finaliza con la prueba especial 5 Josefina Aquí se vende todo De 6 kilómetros Posteriormente los esperará la asistencia media en el parque de asistencia Que estará ubicado en la rural San Francisco Para la hora 12.43 está estipulada que se reanudará la actividad Recorriendo nuevamente los tres tramos de competencia en el mismo sentido Las condiciones climatológicas nos muestran que para el día sábado Habrá una buena temperatura durante el día Pero a la tarde un amenazante 60% de probabilidad de lluvia Puede afectar la prueba del día sábado En cuanto al día domingo Si bien habrá una baja de temperatura Las probabilidades de precipitaciones son casi nubes En cuanto a nuestros pilotos rally fans Estará presentando nuevamente Rafael Herbas Pronto a su navegante Tomás Mayor Y Carlos Paz buscarán pelear por acceder a la segunda plaza del campeonato Que no les será tarea fácil Ya que tendrán rivales tales como Insalvo, Álvarez Castellano y Sebastián Falfer La dupla saltará a poner en práctica lo bien que les va en el llano Para poder luchar por las posiciones más altas de la tabla Y si estuviste atento a nuestro Instagram Habrás visto una nueva consigna En que la gente elegiría un nuevo piloto Para que se sume a los pilotos rally fans en esta fecha Quien fue elegido por el voto de la gente fue Hernán Echeverría El piloto de la categoría A1 navegado por Fran Falistoco Serán los nuevos pilotos a los que acompañaremos en esta gran fecha Ahora, nos vamos directamente a la categoría N2 Que estará copada por varios de nuestros protagonistas Uno de ellos es el líder del campeonato, Leandro Scalerandi El piloto de Laguna Larga estará nuevamente tratando de ampliar su ventaja en la punta del campeonato Aprovechando estas carreras de llano en las que se siente muy bien Otro de nuestros protagonistas será Santiago Braida El piloto, que sigue siendo revelación en cada campeonato que se presenta Estará siendo de la partida nuevamente para tratar de luchar por las plazas superiores de la categoría Así como lo hizo en la fecha anterior Y seguir desarrollando su Ford Fiesta junto a su navegante Carlos Cuello Y por último, pero no menos importante, veremos el regreso de Simon Requena El piloto de Carlos Paz, navegado por Julián Quevedo Será nuevamente de la partida en este campeonato cordobés Buscando el objetivo conseguido en la fecha de su casa Bueno amigos, hacemos un breve paréntesis para contarte que estamos buscando nuevos auspiciantes Podés sumarte vos también a nuestra lista de sponsor que nos ayuda a seguir creciendo Y recibiendo beneficios desde nuestra parte Saliendo tu logo a nuestros videos, nuestras publicidades en redes Y si sos piloto, te otorgaremos videos de tu participación en carrera Además, en nuestro Instagram encontrarás en las historias destacadas una sección de venta de autos de rally En la cual podés publicar tu vehículo en venta Enterate de nuestros diferentes planes que inician desde un precio de nada más de 1500 pesos mensuales Dicho esto, gracias a los que ya nos apoyan a seguir creciendo y traciéndoles nuevo material Continuamos Y presentamos a nuestros sponsors que se estarán presentando en esta fecha Comenzamos con Gerardo Ortiz Piloto cordobés se presentará a bordo de su Mitsubishi Lancer RC2 Sport Será de la partida en esta rápida fecha Buscando mejorar su presentación después de la mala fortuna que no le permitió finalizar la fecha anterior Nos vamos ahora con otro de los pilotos de este equipo Estamos hablando de Juan de Chiara Que al igual que Gerardo, buscará en esta fecha redimir después de la mala fortuna Que lo obligó a abandonar en la segunda etapa de la fecha anterior Nos vamos ahora a la RC5 Que recibirá a un nuevo piloto Estamos hablando de Miguel Fontana El piloto de Córdoba no tuvo un buen debut con su nuevo vehículo Y buscará también poner en tierra el nuevo desarrollo del auto Ahora, nos dirigimos a los pilotos AGN Pablo y Matías Noto Después de su gran lucha por la clase N2 en la fecha del sudeste Llegarán con la mentalidad de salir a batallar nuevamente por la punta de la categoría Nos vamos ahora al parque de asistencia Porque también tenemos amigos que nos aposan ahí como nuestros amigos del CRT Que en la carrera anterior tuvieron mucho trabajo con los vehículos de los hermanos Noto Y el duro accidente de Ariel Arevalo En esta fecha estarán asistiendo a los hermanos Noto para poder llevarlos a lo más alto del clasificador Y agradecemos al resto de los sponsors que estarán presentes en esta fecha junto a nosotros Bueno amigos, esto ha sido la previa de la quinta fecha del campeonato cordobés Con el gran Rally de San Francisco Mi nombre es Gonzalo Bazán Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!